La sensación de que eres mi vida Una emoción que es para siempre Porque su amor no es un herói Y un poco de mi corazón Ay, Navidad En cada momento que estoy viviendo Ay, Navidad Por lo de siempre Ay, Navidad Una emoción que es para siempre Ay, Navidad El amor de mi corazón Eso es lo que sí Mi odio es lo mismo Es el estrello de ti Mi corazón dice que yo La sensación de que eres mi vida Una emoción que es para siempre Lo que es por el amor es un error Lo que es por el amor de mi corazón Ay, Navidad En cada momento que estoy viviendo Ay, Navidad En cada momento que estoy viviendo Ay, Navidad En cada momento que estoy viviendo Ay, Navidad Es como el amor de mi corazón Ay, Navidad En cada momento que estoy viviendo Ay, Navidad Es como el amor de mi corazón Lo que es por el amor de mi corazón Ay, Navidad La vida, la emoción que es para siempre Ay, mi vida, el amor de mi corazón